¿Usted piensa que esto va a ser fotofinish? No, no. ¿Calcularía uno que el uno esté entre 8 millones y medio y el otro entre 9 hacia abajo, 8 hacia arriba? No podría decir cuál, cuál, pero sí va a ser 9 por 2, 18. O sea, muy... que no vamos a tocar quedar hasta el final porque eso va a seguir. Lo que pasa es que las campañas políticas tienen una particularidad. A mí me ha pasado en varios municipios colombianos y es que un ganador necesita un rival a quien derrotar. Entonces, el rival derrotable, digamos, en márgenes como estos, va a estar vivo hasta el final. Y ese miedo y ese odio siempre va a estar vivo. En cambio, cuando se da un triunfo de un candidato porque ha declinado su contendor o porque su contendor de una vez es desmeritado, pues no tiene tanto éxito en ese necesario contrapeso que debe haber en una elección política. Entonces, yo creería que hoy hay un margen importante. Vamos a unos escenarios de miedo, de odio, de contraataques, donde va a haber debates, donde va a haber videopolítica, donde va a haber memes, WhatsApp, redes sociales muy fuerte. Vamos a entrar en un terreno en el que hay que reconocerlo. El fútbol pesa mucho para este país. La selección Colombia pesa mucho para el país. Lamentablemente vamos a empezar a ver todas esas caricaturas de qué jugador respalda a quién, qué es el técnico dice esto, como en la época de la peluca del pibe, esta vez fue a ser James Rodríguez, la camiseta, el sentido patriótico, que generalmente, y esto está documentado e investigado, el sentido patriótico siempre tiende a respaldar al gobierno de turno, las acciones del gobierno de turno, y tiende a levantar el optimismo del ciudadano. Entonces, también la participación de la selección Colombia, que en ese momento no habrá jugado todavía, pero ya estará en Rusia, un ambiente futbolero va a tener un impacto en lo que pasa en ese día. Lo que hizo Vicky Ávila, cantar su voto muy condolida este viernes pasado, eso de pronto le puede ayudar a Fajardo. A mí me parece que uno de los grandes perdedores en esta contienda han sido varios periodistas, varios líderes de opinión, varios artistas y varias personas que no se han mantenido en su rol, varios columnistas y opinadores profesionales que se han desmedido lastimosamente en un fervor exacerbado, en una tendencia de odio hacia ciertos candidatos. No quiero decir con esto que ni los columnistas, ni los periodistas, ni nadie pueda tener su opinión propia, ni más faltaba, pero creo que el periodismo debe tener en el equilibrio, no en la objetividad, en el equilibrio su más importante ingrediente. Pero qué tal, por ejemplo, el ejemplo de la Mencha, que anunció su voto por Fajardo y estaba en el Gran Premio de Mónaco. Así con la foto en la selfie. Eso generó opiniones divididas, incluso entre petristas, precisamente por el tema de la lucha de clases. ¿Y quién más se descachó ahí? Yo creería que... Por ejemplo, este coronel también lo cantó. Muchos, muchos, sí. Entonces tú lo que buscas ahí es generar una influencia, un cambio de opinión. Entonces yo siento que en el país cada vez más, y esto es una lectura también que he compartido con algunos colegas en América Latina, hay una opinión pública y hay una opinión publicada, que cada vez se está tomando mayor distancia. Y RCN y Caracol, que bien apaleados que están en este cuento político. Sí, señor. Sobre todo yo creo que hay un desgaste mayor por parte de RCN en esta campaña política. Creo que hubo un desgaste mucho mayor, sobre todo lo nota uno en el tema de los debates políticos. El debate del viernes fue bastante distinto al que se desarrolló en el caso de RCN. Y en general las apuestas y los momentos, digamos, en redes sociales, por parte no solamente RCN en televisión, sino RCN en radio, le ha generado un desgaste amplio. Pero yo ya de RCN estaba feliz. Y si Maduro llegase a hacer algún comentario por ahí indebido, sería nefasto. Ah, pero para Petro, diciendo que Petro no creo que vaya a... Pues porque se puede ir en contra de lo que eso antes le termina llevando más votos. Ayudando a usted, por eso no quiere, por supuesto. Por eso no quiere reconocer de frente. Sí, en cualquier comentario hacia el uno o hacia el otro sería nefasto. Claro. Yo creo que sería nefasto, va a ser una pregunta, si va a haber un voto Finis. Yo creo que ayer había tres campañas haciendo mucha fuerza. Bueno, cuatro campañas. La de Uribe, para que Fajardo no alcanzara a Petro. La de Petro, para que Fajardo no lo alcanzara. La de Fajardo, para tratar de alcanzar a Petro. Y la de Humberto de la Calle, para tratar de llegar al 4%, para no pagar 10.500 millones del bolsillo de él. Pero no lo tiene que pagar. Como le va a tocar, que esa es una discusión que... No, no lo tiene que pagar. Pero ayer, esta mañana salió ya Espinosa diciendo que por la ley no tiene que reconocer los anticipos. Pero ayer la discusión era alrededor de esa fuerza, porque incluso lo había dicho que era coedudor, que había hecho un préstamo de 1.500. Porque donde hubiera pasado Sergio Fajardo a la segunda vuelta, eso sí... Estaríamos haciendo otro a la misma campaña. Sí estaría muy distinta. Muy bien. Y estaría muy reñida por lo que representan ambos candidatos.